¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Beto Oliver y bienvenidos una vez más a mi canal. Hacía mucho no les hacía un video así. Les voy a enseñar un poquito de la playa y lo que es una tarde conmigo. Estoy con mi papá y vamos a ir a dar una vuelta por la playa y así, por el bajo de arena a ver qué nos encontramos. Vénganse con nosotros. Son las 6.12 del día. Oigan, y si ven un poco de algas es que últimamente hubo como norte y así y pues llegó algas a la isla. Aquí ya llegamos al Hotel Flamingo, que es este. Y ahorita vamos a cruzar este bajo de arena. ¡Qué bonito! Ya estamos cruzando en la orilla y esta parte está mucho más honda. Este de acá es el Hotel Las Núteros, que es el último hotel del Hall Bosch, de la parte de Punta Mosquito. ¡Qué bonito! Ahí en la punta hay una garza. Ahorita estamos en la Avenida Cuca, que ya es la punta de la isla. Lo último que te deja pasar con el carrito, moto, bicicleta y así. Luego ya es caminando. Y ya estás por bonita la calle, vean. Por aquí nos metemos para salir a la playa. Y ya aquí no te dejan meter ni bicicletas, ni motos, ni nada. Y miren, esta es la playa que hay. Yo de chiquita esto lo decía, la playa es... Pero obviamente pues no. Y antes aquí podías pasar con la moto, con el carrito, pero ahora ya es imposible. El mar ya se convirtió en una parte de la playa. En esta parte es donde se junta la laguna con el mar. De este lado está el mar. Y por eso estoy así con muchísimas cositas. Porque ya esta parte ya es la laguna. Miren la garza roja. Vamos para acá para que les muestren. Se forma un río. Y antes esta parte veníamos con la moto y con los carritos porque esto era como calle. Sí se podía pasar. Pero pues ahora lo dividimos. Y de hecho la arena es como más lodosa. Por lo mismo que ya pues es laguna. Aquí lo que se ve mucho es cucarachas de mar viva. Se imaginan que salga ahora el cocodrino. En esta parte es laguna que hoy hay mucha vaciante. Normalmente esto tiene mucho más agua. Por aquí se forma una que el color es súper bonito. Es como turquesa el agua. Pero pues no hay agua hoy. Estas son huellitas de mapache que se meten en la laguna. Y como suenan las aves. Esto está lleno de cucarachas de mar. Solamente que está... ¡Ay Dios! Esto se hunde. Vean esa cucaracha. A ver, grábame. Bueno, ya saben, cuando vengan por Holbox no se metan en las lagunas. Un lodo horrible. Se te mete hasta la rodilla. Y ya está el atardecer. ¡Mi tonto! Pues dimos un paseo por la isla. Llegando hasta la punta de Holbox. Todavía queda un poquito más. Y llegas como a una laguna grande. Pero sí es otra larga caminata. Y pues ya está oscureciendo. Bueno, ya se está yendo el sol. Pero espero que les guste mucho. Y si vienen por Holbox lo que pueden hacer es eso. Irse a la punta Mosquito. Caminar por todo el bajo de arena. Y ahí está. Y es súper linda la caminata. ¡Ay, mapachitos! Está comiendo. Es parte de lo que le sobró a la chica del mango. ¡Chitos! Vean. ¡Ay, qué loco! Está llena la isla de mapaches. ¡Ay, miren cómo se para ese! ¡Vean! Al parecer está el cocodrilo. Aquí lo están mirando los chavos. Vamos a ver. Que según estaba por acá, chicos. Pero pues ya se fue. Pero esta laguna se conecta con la de la casa. Todo es lo mismo. Oigan, y ya casi somos un millón de suscriptores aquí en YouTube. Estoy bastante feliz. Y muy agradecida con todos ustedes. Por suscribirse a mi canal. Y por gustarle tanto mi contenido. Y apoyarme tanto. Estamos a unos suscriptores de llegar al millón. Y que nos den la placa del millón. Estoy muy feliz. Gracias. Bueno, chicos. Y hasta aquí el final de este video. Ya se está haciendo bastante de noche. Ya llegamos a la casa. Como ven, es la laguna que siempre ven en todos mis videos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Dale like. Suscríbete aquí abajito si no te has suscrito. Estamos a muy poco de llegar al millón. Ya somos 920 mil seguidores más o menos. En serio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por suscribirse. Y que por qué les haya gustado mis videos. Yo los hago con muchísimo amor para ustedes. Y sé que los tengo medio abandonados por TikTok, por Instagram, por YouTube. Pero ya voy a regresar a subir contenido. Si no es diario, a dos días cada tres días. Como antes. Los quiero mucho. Ay, cabezón. Ven. Ven, mi amor. ¿Y se acuerdan de cabezón? Cabezón ya se deja acariciar, tocar, cargar. Antes era imposible hacer esto con cabezón, de verdad. Era un gato salvaje que por nada lo podías agarrar. A veces se le va la onda y te sigue arañando, pero muy pocas veces. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.